bienvenidos a mi canal en youtube presento vídeos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california bienvenidos a mi canal en youtube el día de hoy vamos a visitar dos hermosas ciudades san jose y santa cruz en california acompáñenme en este recorrido iniciamos el viaje hacia el norte del estado de california primero a la ciudad de san jose cabe mencionar que en la carretera o freeway si el viaje entre ciudad y ciudad es más de dos horas es característico encontrar en el camino varios rest areas o áreas de descanso como ésta a la que estamos ingresando aquí vemos muchos autos camionetas estacionados rodeados de mucha área verde aquí vemos también estacionados mother homes rb o casas rodantes mesas y bancas para sentarse a comer algunos snacks máquinas para comprar snacks bancas y muchos baños variadas máquinas de sodas realmente es muy relajante también llegar un momento a cualquiera de estas lindas las áreas de descanso ubicadas en el camino a nuestro destino de viaje rest area llegamos a la ciudad de san jose a visitar este turístico lugar san pedro square market rodeado de mesas y jardín al aire libre donde se vende cocteles cerveza y exquisitos vinos californianos y también un área de variado food court de comidas tailandesas de indonesia hawaiana japonesa sushi y también encontramos comida peruana aquí dentro de san pedro square market comida peruana la que pedimos u ordenamos en estas máquinas electrónicas este lugar san pedro square market en la ciudad de san jose es tipo boulevard también funciona de noche aquí un pequeño show con música en vivo los fines de semana se ve muy acogedor este lugar las calles del downtown san jose cuentan con patinetas gratuitas en las esquinas de esa manera el paseo es más ameno en vez de caminar llegamos al histórico san jose en la calle market street y nos encontramos con la catedral basílica de san jose que de noche se ilumina muy linda la plaza césar chávez se ubica también en el downtown ese escenario de actuaciones y festivales musicales y teatro abierto complementada con fuentes de agua césar chávez fue un defensor de los derechos humanos se hizo esta plaza en su honor fue un trabajador agrícola nacido en arizona de padres mexicanos trajo mejores condiciones para los trabajadores agrícolas en granjas a fines de la década del 60 y durante los años 70 cruzando la plaza de césar chávez nos encontramos con el museo de arte de san jose california arte belleza y cultura uno de los lugares de naturaleza y amistad entre culturas distintas es el japanese friendship garden dedicado a la amistad entre las ciudades hermanas de san jose en california y okayama en japón visitamos este lugar por su belleza y uno de los favoritos en esta ciudad de san jose veamos dejamos la hermosa ciudad de san jose para dirigirnos a otra bellísima ciudad al lado del norte de san jose mar santa cruz la distancia entre estas dos ciudades es aproximadamente de 45 minutos estamos ya en la ciudad de santa cruz en california el atractivo turístico más resaltante son los juegos la playa y el muelle todo ubicado a la orilla del mar en la playa santa cruz beach se encuentra el boardwalk que es un parque de diversiones muy completo con juegos para chicos y grandes y el atractivo turístico más resaltante son las canastillas voladoras que es un paseo de altura a lo largo del parque de diversiones con vista privilegiada a la playa también y que ya veremos ingresemos ingresando al boardwalk lo primero que vemos son estas canastillas voladoras el juego se llama sky glider vemos un carrusel con caballitos en área techada el ingreso a este parque de diversiones es gratuito y para subirse a los juegos se compra una tarjeta que cuesta 20 dólares y ya viene incluido ese monto cada juego cuesta 6 u 8 dólares se utiliza un sistema de puntos cada punto es un dólar aquí se compran y se recargan también las tarjetas de juegos con montos mayores esta montaña orai es inmensa y terminas con mucha agua el house castle castillo del terror o castillo encantado es otro de los juegos más destacados en este bello parque de diversiones aquí también se ubica varias tiendas de souvenirs ropa y recuerdos del parque con el logo de la ciudad de santa cruz y pequeños stands de ice coffee o de strawberry frappe acá estamos frente a estos juegos en la playa están a la orilla de la playa y este juego se llama sky glider sky glider así se llama sky glider sky glider y van a lo largo de toda la playa una vista espectacular aquí estamos en santa cruz en el boardwalk con mi familia luego de haber subido a las canastillas aquí nos tomamos unas dos fotos de recuerdo con mi esposo este es otro lugar para tomarse fotos y tener recuerdos de santa cruz en la cajita de descripción les voy a dejar información sobre el museo del surf que también pueden visitar numerosos hoteles frente a la playa y el muelle aquí ingresando al muelle hay mi amor y acá se ve a lo lejos los juegos ahí están los juegos ya lo lejos estamos aquí en el muelle ingresando precioso atardecer estamos en un restaurante con vista al mar y ordenamos una sopa deliciosa típica de los lugares de playa sopa de almejas en tazón de pan sopa de almejas en tazón de pan o clam chowder in bread bowl acá probando una clam chowder en un pan esta sopita se sirve en un pan esta sopita se sirve en un pan al otro día estuvimos todo el día disfrutando de la playa suscríbete a mi canal en youtube juliana m castillo en california esto me anima a hacer más contenido o vídeos te agradezco darle me gusta o like a mi vídeo y compartirlo cuando te suscribas activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo sígueme en facebook estoy como juliana m castillo y recuerda que cada semana hay un estreno aquí ya que subo un nuevo vídeo en este canal nos despedimos de esta hermosa ciudad balneario en santa cruz visitamos estas dos ciudades de san jose y santa cruz ya que están cerca a sólo 45 minutos una de la otra y ambas se ubican en el norte de california san jose es considerada una de las ciudades más importantes del estado de california y del área de la bahía en san francisco originalmente san jose tenía el nombre el pueblo de san jose de guadalupe fundada en 1777 y se convirtió en la primera población española de california les voy a dejar toda la información necesaria de los lugares que hay para visitar tanto en santa cruz como en san jose en la cajita de descripción de este vídeo muchas gracias por ver un saludo